de entrada. Bueno chicos, cuéntenme más o menos desde cuándo y el origen de ustedes. Leí que hace poquito, en realidad llevan poco como dúo, pero calculo que a través de su trayectoria musical por cada uno tiene, ¿no? Sí, sí. En realidad esta formación viene desde el 2012, 2013. Nos conocimos a través de un profe de música, como es Adriano Marfil. Yo iba a clases de guitarra y bueno, Mauri era amigo de Adriano. Así que ahí empezó todo de a poco, empezar a cantar en cumples, en parrilladas, en eventos sociales. De ahí se hicieron amigos entonces. Ahí nos hicimos amigos y bueno, hasta que un día tomamos la decisión de che, mirá qué onda si hacemos ya algo más profesional. Así que bueno, dimos el ok y le dimos para adelante. Pero desde esa fecha, 2012, 2013, por ahí. Bueno, ¿cuál es la música específica que ustedes hacen? ¿Qué les gusta tocar, cantar? Y bueno, nosotros empezamos con folclore cuyano, nos gusta mucho el folclore cuyano. En sí todo el folclore de nuestro país, las baladas también. Así que vamos jugando con eso. Cantamos tonadas, sí. Hacemos también temas instrumentales con solo guitarras. Así que bueno, ahí vamos, nos divertimos, nos gusta mucho. Así que también lo hacemos con mucho respeto a todos esos grandes compositores que fueron para nosotros una leyenda. Y seguimos ese camino tratando de no... ¿Cómo quién? A ver, ¿quién es referencia para ustedes? Bueno, como música instrumental, las guitarras de oro, los indios taconados, las guitarras sanjuaninas. Bueno, ellos son mis tíos. Bueno, siempre con Fabio nos gustan, nos escuchamos en los viajes, esa música. Así que bueno, ahí, esos son los referentes de nosotros. Los dos tocan la guitarra, creo. Los dos, ¿cierto? Sí, los dos. ¿Algún instrumento más que tengan el honor de tocar? Y por ahí estamos innovando ahora un poco más, lo que es charango, cuatro. Ah, bien. Por ahí algo de teclado, pero bueno, eso a través del aprendizaje que vamos llevando, lo vamos llevando de a poco. Pero lo principal, sí, es dos guitarras. Bueno, para contarle un poquito también a la gente, ahí los va viendo un poco en pantalla de lo que son. La verdad que son muy parecidos los dos, y van al acorde tocando ahí la criolla como si estuvieran, no sé, nacidos a la par, chicos. Bueno, chicos, estuve viendo, estuve chusmeando, de que estuvieron en la Fiesta Nacional de la Tradición, en Hachal, y también en la Fiesta Nacional del Sol. ¿Qué se siente haber sido parte de dos fiestas tan emblemáticas a nivel de la provincia, pero también nacional, porque se transmite, ¿no? Tenemos este streaming directo y lo ve medio país. Y sí, para nosotros, al estar acá y tener posibilidad de poder ser parte de esa fiesta, para nosotros fue un logro enorme, enorme. Venimos de muy abajo, llamándola y que se nos diera esas dos oportunidades fue algo hermoso. Y, bueno, y a través de eso venimos laburando mucho con el Mauri, haciendo mucho esfuerzo. Estamos viviendo en Córdoba, ya hace dos años. Ah, ya no viven en San Juan, viven en Córdoba. Se van a hacer cordobeses como Esqueretti, ahí, ¿para qué lado? A Nizacate, ahí estamos. A Nizacate, ahí laburando desde la productora de Aquilay. Ah, muy bien. Así que, bueno, ahí estamos, más que nada, aprendiendo, estudiando, creando canciones, escribiendo, componiendo. Y a la vez estamos haciendo nuestro camino musical, que son nuestras primeras canciones. Y así vienen más videos para... O sea, autoría propia. La canción que estamos escuchando es autoría de ustedes. Esta canción es de Ernesto Andrés Villavicencio, que está el autor San Juanino. Y, bueno, pero ahora, en la etapa que se nos viene, se vienen canciones propias, canciones con videos, con todo. Así que, con algunos invitados se vienen canciones muy lindas. Ay, tírame algo, ¿no? Me dejé picando. Porque te cruzaste con la menos indicada, me tenés que contar algo. Algo muy lindo, muy lindo. ¿Alguien que conozco? Sí. Seguramente que sí. Un cantor muy reconocido, sí, 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 sí. ¿Puedo tirar un par de nombres porque están acompañados acá de sus representantes? Puede ser. Querida, ¿puedo alargar un nombre? ¿Me das el permiso como para tirar? Si va por ahí. Tengo entendido que tiene una voz muy importante. Muy, sí, sí, sí. Estamos hablando de la misma persona, ¿no? Sí, de la misma. Para nosotros también. Se viene un feed espectacular, entonces. Ocupa un lugar muy importante en este camino de la música, al cual nos está enseñando un montón y nos está abriendo este camino porque nos está mostrando cosas que nosotros nunca imaginamos que se tenía que hacer, se tenía que correr ese camino. Así que, bueno, él nos está abriendo las puertas y nos está brindando y más que nada enseñando cómo es el camino para llegar a ser profesional. Así que, bueno, eso es algo enorme, enorme que nos está pasando. Así que, bueno, también hemos tenido oportunidad de estar en muchos escenarios nacionales, en teatros muy importantes, como fue el Glantjex. Hace un tiempito atrás estuvimos ahí y estuvimos en el Teatro Luxor, en el Espacio Quality, también estuvimos. Vienen pisando fuerte, chicos. ¿Qué edad tienen? Es enorme. Yo hace poquito, el 15 de noviembre, cumplí 29 años. Yo tengo 28. Ay, chicos, son dos babies. Por Dios, no, en serio, son repibes y la están rompiendo al poco tiempo que ustedes llevan conformando este dúo, ¿no? Que a nivel personal, ¿cómo lo ven? ¿Qué expectativas tienen? Sabiendo que ya pisaron grandes escenarios, fueron parte de fiestas tan importantes a nivel nacional, provincial. ¿Qué les queda por querer cumplir? Muchos. Muchos, sí. Sí, el hecho de vivir todas estas cosas tan lindas, simplemente con Fabio disfrutamos. Hay veces que no se cree, hay veces que esa vez que cantamos en el Glantjex, bueno, fuimos al hotel después y uno se... ¿Te cae la ficha después? Sí. Exacto. Después se pone uno nervioso, se pone, wow, lo que nos pasó esta noche. Y cantar con Jorge, que la verdad que es un artista impresionante. Bueno, nombrémoslo en este caso, porque vos me decís Jorge como si fuera un amigo. Jorge, sí, sí. ¿Viste? Y la gente va a decir, ¿qué es Jorge? Jorge Yojas. Muy bien. Sí, sí, el cantor. Él se comunicó para que ustedes pudieran estar ahí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el contacto? Bueno, nosotros tenemos una relación diaria con él. Ah, bien. Nosotros lo vemos todos los días. Él en el espacio de Quilay tiene su teatro, tiene su propio estudio. Y bueno, nosotros laburamos todos los días ahí en el estudio. Así que estamos en permanente contacto todos los días. Componiendo canciones, grabando algunas maquetas de canciones nuevas y todas. Ah, muy bien. Así que estamos en pleno auge de comunicación diaria. Es más, antes de venirnos para acá, lo voy a extrañar. Dice porque ya al vernos todos los días nos vamos a ver mañana recién. Mañana vamos a estar... Bueno, un par de días. Jorge Rojas, soltame los pies un ratito. Dejálos que se conozcan, que hagan prensa. Así que bueno, imagínate. Para nosotros esto es una experiencia inolvidable y tratamos de aprovechar lo máximo. Y como te decía, Mauri, por ahí nos cae el pantallazo de que pasaron dos, tres días. Che, mirá, estuvimos ahí. Así nos pasó en Cosquín también. Bien. Este año, en enero, estuvimos compartiendo con Jorge y Yali Valle Nuevo. Bien, wow. Y imagínate, estuvimos los cuatro solitos ahí en la próspero Molina. Fue una experiencia enorme eso. Eso fue algo enorme. Eso, ¿no? ¿Qué ven ustedes cuando suben al escenario? ¿Cómo los recibe la gente? Y más que los ve de mano de grandes artistas que ya tienen mucha trayectoria. Bueno, como te decía, por ahí con Fabio, antes de que pasara eso, uno siempre sueña, ¿no? Y una vez allá por el 2016, con Fabio en Cosquín, fuimos de la parte del público y soñábamos ahí. Soñábamos. Che, algún día vamos a poder cantar. ¿Cómo se hace para llegar ahí? Para que le transmitan a los pibes, ¿no? A la nueva generación, a aquellos que sueñan igual que ustedes. Y ustedes son un ejemplo, como muchos artistas que hemos tenido nosotros invitados acá. De que sí se puede. Sí se puede. Sí, que sí se puede, ¿no? Sí, sí. Los sueños se cumplen. Con mucho trabajo, con dedicación, con respeto, con... Bueno, soñar es lo más lindo. No bajar los brazos, lo importante es no bajar los brazos. A pesar de todos los tropezones o piedras que te puede poner el camino, seguir, seguir insistiendo, no bajar los brazos y meterle para adelante. Y en algún momento se da. Sí. Es así. Bueno, chicos, yo quiero que ustedes me canten un poquito algo a capela, ¿sí? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. No sé, algo de lo que ustedes quieran, o si me quieren tirar algo de lo que va a salir, me encantaría. Sí, puede ser. O algo de lo que tengan ganas, yo estoy dispuesto. Sí, te podemos cantar dos, tres canciones, las que sean. Me encanta, acá me encanta. Cuando vienen tienen que cantar, pobre, yo no era mi intención, pero los voy a obligar. Bueno, cuando ustedes gusten. Bueno, cosa peligrosa. Bueno. Me bastará tan solo de tu boca oírte amo, y desde la distancia al infinito te hallaré. En cada movimiento pendular de un triste otoño, veré todo el verano resbalar sobre mi piel. Pero mira qué cosa tan graciosa es mi ilusión. Yo aquí soltando sueños y esperanzas a los vientos. Pero mira qué cosa peligrosa es tu querer. Te juegas al azar y apuestas con mis sentimientos. Por Dios, chicos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Me dicen a pie, no sé, me fascina eso. Yo siempre les digo a amigos ya, que son amigos, así que bienvenidos, los voy a tomar como amigos. Sí, obviamente. Que algo que siempre me gustaría robarles a los artistas, en este caso, es la voz. Lo que ustedes tienen es un don maravilloso. Y se nota, esto para que la gente vea, no hay preparación, no hay banda, no hay algo armado. Esto fue al aire, el largado, porque nos acabo de obligar. Y ahora nos voy a obligar a que vuelvan a cantar otra cosa. Qué lindo. Mi promesa. Bueno, vamos a hacer una balada, que ya prontito vamos a estar estrenando el video. Guau, exclusiva entonces. Sí, exclusiva. Ya le vamos a hacer llegar, así que para que lo tengan acá. Bueno, por supuesto. Compañero, escuchá, tenemos exclusiva. Claro, por supuesto. Mi promesa se llama esta canción. Bueno, a ver. Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí, es este el regalo que me pediste tú. Una flor tan rojiza como tus labios. No, no creas tú, no creas tú, que mi promesa olvide, por eso estoy junto a ti otra vez. Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí, es este el regalo que me pediste tú. Una flor tan rojiza como tus labios y un perfume de lilás como el de aquella vez. Ay, qué hermosa. Ay, qué hermosa, me emocionó un montón. Gracias. Muchísimas gracias. Eso es lo único malo, cuando yo tengo la oportunidad de entrevistar a artistas, me emociono a tal punto que, no sé, los felicito. Muchas gracias. Eso que tienen de poder tocar las fibras de los demás, la emoción, llegar, eso no lo tiene cualquiera. Así que, bendecidos han sido con ese talento y muchas gracias por compartir. Qué hermosa la letra. Gracias, un placer, sí. Qué hermosa la letra. Esto está así, un clavado en el corazón para dedicar, pero a full y profunda. Claro, claro. Qué divina. Bueno, espero que cuando salga el video. Sí, sí, ya prontito, prontito sale. Sí, 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 sí. ¿Me dan un aire a Sin Bandera, chicos? ¿Sí? Sí. Me alegro. Tremendo artista, sí. Me dan un aire, tienen unas voces muy maravillosas, súper potentes y los reveo así como desplegando un Sin Bandera San Juanino. Ojalá. Acuérdense de mí cuando lleguen a nivel internacional. Te esperamos mañana en el teatro. Por favor, ahora le vamos a contar a la gente justamente dónde van a estar. Yo quería que primero escucharan estas voces, porque ahora la gente se va a entusiasmar, va a querer ir a verlos. Cuéntenme, ¿a dónde van a invitar a la gente mañana? El Teatro Bicentenario. Muy bien. Vamos a estar en el show de Jorge Yojas. El viernes vamos a compartir nuestras canciones, bueno, estas que estuvimos cantando. Y bueno, el sábado también vamos a estar como invitados de Jorge, vamos a cantar canciones juntas, juntos con él. Así que bueno. Son los hijos ya de Jorge ustedes. Jorge es padrino. Padrino, el padrino. Sí, sí, sí. Ahí van a estar acompañando entonces mañana en el Teatro Bicentenario. Encima, otro gran teatro para ustedes, para la lista. El checklist ya completado. Claro, claro. Completo, hacemos completo. Qué espectáculo, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, a invitar de vuelta a la gente que no se lo pierdan. En este caso, si quedan entradas, ¿a dónde las pueden conseguir para que también puedan ir a verlos a ustedes junto a Jorge? Bueno, seguramente en la etiquetera. Ahí en la etiquetera del teatro. Muy bien. De ahí. Sí. Ya quedan poquitas seguramente. Así que aprovechen. Sí, me enteré por las dudas. No vas a hacer que la gente se entusiasme ahora y después cuando vaya a comprar el ticket se acuerde de mí y diga, esta me mintió. Él me mintió. Acá está. Que no. Por las dudas, consulten. Entren en la página del Bicentenario. Consulten, en la etiqueta de por qué estas voces valen la pena que sean escuchadas. Muchas gracias por el espacio, a TV Sonda, bueno, a vos, a tus compañeros. Y bueno, a quien nos quiera seguir, somos Saipa Oficial. Por favor, a ver las redes. Saipa Oficial en Instagram, en Facebook, así que los esperamos para esta familia de Saipa. Bueno, me imagino que van a estar las fiestas del sol. Con esto cerramos. Seguramente. Seguramente. Sería un placer. También tenemos una noticia muy linda para nosotros, para nuestra familia. Y más que nada, como un sacrificio hecho realidad, vamos a estar el 5 de enero en el Festival de Jesús María. Guau. Vamos a estar ahí la primera noche compartiendo con los chicos de Los Nocheros. Vamos a estar ahí con Juan Fuentes. Ya están, ustedes están despegados, volados, basados. Chicos, Cosquín, Jesús María, Colón, Bicentenario, Gran Rex. Ya está. Qué lindo. Ojalá que todo siga así, que bueno, trabajamos mucho para eso, para que nuestra música se escuche. Así que bueno, felices. Chicos, los invito a que nos vamos a la pausa con una canción, un poquito más. Y cerramos, así le damos el gusto a la gente de volver a escucharnos. Vamos con una de la Zambita. Vamos a hacer la Zamba Macha de San Juan, de nuestro San Juan. Sí, señor. Zamba de la tollería. ¡Oh! Tristezas que se levantan del fondo de las tradiciones. Del toldo traigo esta Zamba como un retumbo de manones. Del toldo traigo esta Zamba como un retumbo de manones. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines. Por eso mi Zamba tiene sonoridad de clarines. Por eso mi Zamba tiene sonoridad de clarines. Muchísimas gracias, chicos. Ahora sí nos vamos a la pausa con estas voces. Ya venimos con más de primera. Gracias. ¡Qué honor! Sé que me separaré con el tiempo de esta vida. De mis amigos queridos. Porque todo se termina. Pero apartarme de ti será imposible, mi vida. A vos te di el primer beso, por vos lloré de alegría. Contigo fue tan distinto todo desde el primer día. No sé si podré olvidarte estando muerto, mi vida. Quererse con tanto amor como vos y yo, mi cielo. Quererse con tanto amor como vos y yo. Vivir uno para el otro, de día y de noche en sueños. Porque habiendo tanto amor, no existen dudas ni celos. Decirnos con la mirada cosas que nadie podría sentir tu piel en mi piel, tus manos junto a las mías. Por todo lo que sentimos, mi Dios nos separaría. Nos va a separar la muerte, morir juntos no podremos. Nos seguiremos amando por separados que estemos. Pero al final del camino, sé que nos encontraremos. Mariela Peña, que viva, usted que entiende de amor. Oscar Roja me pidió que en un verso la nombrara y que en su nombre cantara. Mi amor en una tonada.